Martina vete, 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 Martina no, 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 Martina no Y Maximusquad, bienvenidos a un nuevo vlog, un nuevo día, hoy es el día de mudarnos de país para siempre, sí Martina está ultra, pero que súper mega ultra dormida Y hoy nos vamos a tener que mudar de España 100% Porque si no, como ya sabéis, me van a meter en la cárcel y a Martina la van a meter en un orfanato Y jamás de los jamases la vais a ver Por lo cual, quedaros hasta el final del vídeo porque creo que va a ser un vlog súper mega ultra épico Como veis, Martina está súper, pero que súper mega ultra dormida y ya no tiene ni idea de que nos vamos a mudar de país Tengo mucho, pero que mucho, mucho, mucho miedo de ver cómo reacciona Martina a la noticia de que jamás va a volver a ver a la misma gente A todos los de la Maximusquad que hoy nos despidiremos de ellos y sobre todo que ya no va a volver a ir al mismo colegio No va a tener los mismos amigos y va a ser absolutamente todo diferente, nuevo idioma, nueva casa, absolutamente todo Hoy cogeremos el avión y nos iremos para siempre a otro país Por lo cual voy a tumbarme al lado de Martina y voy a despertarla Último día en España Marti, 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 nos tenemos que despertar, Martina, nos tenemos que despertar Hoy es nuestro último día en España, Martina ¿Qué? Que hoy es nuestro último día en España, Martina ¿Qué? ¿Qué pasa? Sé que ahora mismo no estarás entendiendo nada, pero Martina, nos mudamos de país ¿Y cómo nos vamos a mudar? Martina, nos vamos a mudar a otro país, nunca en la vida vamos a volver a España ¿Pero qué pasa? Martina, es una situación muy, pero que muy complicada ¿Por qué? Yo no me quiero ir Martina, o nos vamos de este país o literalmente es que un día nos van a detener Y tú y yo jamás de los jamases nos vamos a volver a ver Tú y yo jamás de los jamases volveremos a abrazarnos porque tú te irás a un internado Y yo me iré a la maldita cárcel, ¿lo entiendes, Martina? Yo no quiero que te vayas a la cárcel No, ni yo tampoco quiero que te vayas a un internado Pero es que, Martina, si no nos mudamos de país ahora, jamás de los jamás de los jamases Nos volveremos a ver en nuestra vida, Martina Yo tampoco me quiero ir porque imagínate que nos pillan cogiendo el avión o lo que sea, será peor Martina, es nuestra única solución Tenemos que mudarnos de país y punto Como nos pongamos en los camiones estos de cambia y descarga, no sé qué quieres hacer Martina, hoy cogeremos un avión, nos iremos al aeropuerto y nos mudaremos a otro país para siempre Así que vamos a ir a la máximo house, esperemos que no nos pille la policía ni nos esté esperando Nos vamos a despedir de absolutamente todos Y tú y yo, Martina, jamás de los jamases volveremos a estar en España Está pasando un coche, esperemos que no haya justamente policía al lado de casa La cinta policía sigue estando, así que vente, Martina Vente, Martina Pero a veces supone que tenemos que entrar Vale, Martina Mira, ok, ese Mercedes puede ser un coche de... Sí, puede ser un coche de la policía, tal rollo De esta secreta, la policía secreta Que puede estar justamente vigilándonos en casa Pero lo que me preocupa es que la cinta policía que pusieron el otro día Para que no nos escapacemos, sigue ahí, Martina Pues yo voy a colarme, eh No, no, nos tenemos que colar 100% para despedirnos de los chicos Coger dos, tres cosas, pirarnos, ¿vale, Martina? ¿Está seguro, Marta? Shh, vale, mucho silencio, mucho silencio, mucho silencio Vale, Máximo, esto es una maldita locura O sea, lo que estamos aquí es una maldita locura Vale, vale, rápido que no venga ningún tipo de coche La, 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 nosotros somos buena gente Somos buena gente Esto es un poco raro que nos estemos colando en nuestra propia maldita casa, ¿sabes? Tenemos que despedir de absolutamente todos Vente, Martina, vamos, vamos Ahí está viniendo el coche, está viniendo el coche, Martina Corre, 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 agáchate, agáchate, agáchate ¿Qué suele que está la puerta abierta? No sé por qué han dejado la maldita puerta abierta ¿Franera? Pero no, ¿no se supone que vosotros os habíais escapado? A ver, Franera, la verdad es que hemos tenido una cosa bastante... Vas a flipar, pero Franera Martina, si lo dices tú, se lo digo yo Nos vamos a mover a otro país ¿Cómo que os vais a mover a otro país? ¿Qué hablo? ¿Pero cómo os vais a ir? ¿No os podéis ir así por la cara, bro? Lo siento, Franera, pero es que tú sabes perfectamente Que como me pilla la policía, me meten a la cárcel Y a un centro a menor Bro, pero seguro que hay algún abogado, algún algo que te pueda ayudar, ¿no? No hay ningún tipo de abogado, bro, que me han denunciado mis padres, tío ¿Qué es lo que no entiendes, Franera? Bueno, tú ya eres mayor de edad, algo podrás hacer, ¿no? Pero Franera, que no puedo hacer absolutamente nada Que es mi padre contra mí, tío, que es lo que no entiendes Es que me... y me pegué el otro día con él Sí, fui a la casa de mis padres y me pegué con él Estoy flipado Lo siento, Franera, pero es que yo y Martina Tenemos que coger las cosas y nos tenemos que pirar Así que, Martina, vamos Lo siento, Franera Te quiero, ¿vale? Nos vamos para siempre y yo que sé, algún día nos vendréis a visitar Lo que sea, ¿vale, Franera? Venga, tío Que vaya bien porque va todo el tiempo Vamos, Martina, baja, 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 hombre, baja Lo siento, Franera, adiós A ver, ¿a quién se le vamos a decir primero? Vale, Martina, pues yo creo que lo primero, lo primero, lo primero Y las personas prácticamente más importantes Ari y Naka Déjate de Ari, que lo más importante soy yo ahora mismo Pero, Martina, le tengo que decir a Ari, a mi hija Que básicamente me mudo sin ella contigo para siempre Que me da igual tu hija Que ahora mismo soy yo la que está pasando por un mal momento Ella siempre sale de rositas Vale, yo también estoy pasando por un mal momento Pero, Martina, tienes que entenderlo Que Ari se va a tener que quedar sola aquí con Naka Si quieres, trátela con nosotros Sería fantástico Martina, cálmate, ¿eh? Y si vamos, yo que sé, a un sitio con como una montañita Y se cae al mar Podemos ir de paseo por ahí Y sin querer un accidente Y se cae un problema menos Ya está, Martina, escúchame Que yo estoy por y para ti Pero, escúchame, necesito que te calmes Porque sí, le voy a decir a Ari que me mudo para siempre Y que Naka lo va a tener que cuidar a partir de ella Pues, adelante, llévatela hasta en la maleta Venga, vámonos, harta Madre mía, Martina, Martina, está ahora mismo súper, medio apunta De repente, se le cruza el cable y de repente ¿Se le cruza qué? ¿Se te cruza el cable? ¿Qué te cruza yo? Sí, claro Porque se le cruza el cable ¿Qué se te cruza el cable? Ah, pues será de qué tal palota la astilla, bonito Ah, vale, Martina, o sea que yo te estoy intentando ayudar Y tú ahora mismo me estás echando a la roca, ¿en serio? ¿Qué me estás contando? Anda, tira y no me pongas más nerviosa de lo que soy Vamos a hablar por Naka Vamos a hablar por Naka Y después le diremos a Ari ¿Ari la última? Pues a la última le vamos a decir a Ari Que nos mudamos para siempre Porque creo que su reacción va a ser súper, pero que súper, súper, súper emocional Y súper, mega, ultra triste Emocional para ti, a mí me la repampinzla Así que quedamos hasta el final del vídeo O sea, a mí como no se ríen Al canal, dale un pedazo de like Y vamos a decirle ahora mismo a Naka Que va a tener que cuidar de Ari por y para siempre Ay, pobre, le estás poniendo una carga Martina, ya, cállate ¿Cómo cuidar de una mascota? ¿Cómo cuidar de una mascota? ¿Cómo cuidar de una mascota? ¡Naka! ¡Naka! Vale, no contestan Vamos a entrar justamente a esta habitación Y Martina, vamos a despedirnos de Guille Hola, Guille ¿Cómo estás? Pues aquí, una faena enorme, bro Pues te tenemos que contar una cosa bastante, pero que bastante, 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 bastante mala ¿Y qué te pasa, Martina? ¿Por qué me abreazas? Pues básicamente, Guille, no te... No queremos que tu día sea un poco más triste, pero... ¿Qué pasa? ¿Será esto o se lo digo yo? Dilo tú Pues escúchame, yo y Martina nos vamos a tener que mudar por así ¿Cómo? Abandonamos la Máximo House Y para siempre nos mudamos a otro país No, 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 ¿por qué? Porque nos busca la policía lo mejor Bueno, pues que nos busque, da igual, aquí no va a pasar ni un policía Escúchame, yo y Martina nos mudamos a otro país porque como a mí me pillan, me mandan a la cárcel A Martina me mandan a un centro de menores No, que no, que no Que si os vais del país, os van a pillar en el aeropuerto Pues quedéis aquí con nosotros y aquí no pasan... No te preocupes, que ya lo tengo todo pensado Porque tiene que haber alguna solución, Alta Lo siento, Guille ¿Por qué se tienen que ir del país? Seguro que hay mil soluciones para que se puedan quedar aquí Que tengan que pagar todo lo que tengan que pagar Es que no sé por qué hemos llegado hasta este nivel de locura De que se tenga que ir tanto Martina como Alta del país Que no me quiero ir de aquí, Alta Ya, pero Martina, nos tenemos que ir por y para siempre de aquí No vamos a ver absolutamente nadie Es la única solución, Martina Así que vamos a despedirnos de Italia ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás? ¿Habéis discutido? No, pero... Bueno, que alguien me cuente algo Porque estaba ella llorando Tú te he visto con una cara que hacía muchísimo Que no te veía Por favor, decidme algo Pues que ya no nos vamos a ver nunca en la vida ¿Cómo que no nos vamos a ver nunca en la vida? Pues a ver, Becario Ha llegado un punto que es un poco bastante Pero bastante complicado Y he decidido que lo mejor para mí y para Martina Va a ser mudarnos a otro país Pero muy lejos no sabremos de dónde estáis Nada Para siempre No nos vamos a ver más No vamos a grabar juntos más No vamos a beber más Nos vamos por y para siempre, Becario Pero ¿por qué no hay forma de solucionarlo? No hay otra solución Estamos en busca de capturar ahora mismo los dos por la policía Y... ¿qué quieres que te diga? Pues da igual lo que sea Vamos a casa a tus padres toda la máxima Y hablamos con él No Becario, es imposible Lo siento A mí sí muy importante para mí Y yo llevaré siempre en el corazón Seguro que os saldrá todo bien Y... y nada Vale, Martina Vamos a despedirnos de Ari, ¿no? No ¿Pero ahora qué? Que no quiero Que me voy Y tú también te vas Martina Martina Que no, que no Yo lo siento Martina Yo lo siento Martina Pero me voy a despedir de Ari como sea ¡No! ¡Ay, no! Me voy a despedir de Ari como sea ¡Que vas a comer virus y luego ya lo quiero virus! Martina Que no voy a coger absolutamente nada ¡Qué asco! Martina, así que ves A coger ahora mismo ¿A si no te vas a despedir de una celda? ¡Madre mía! He despedido de un animal Y de Max no te despides, ¿no? Sí, me voy a despedir de absolutamente nada ¡Igualdad de animales! Vale, pues Martina Coge ahora mismo una maleta Y empieza a hacerte la maleta Mientras que yo me despido ¡Que seguro que tiene la rabia! ¡Vete, Martina! ¡No! Ya está, ya está No sé por qué, pero Martina Es cada vez que yo hablo de algo de Ari Es en plan Es como si le entra un maldito bruto en la cabeza Es en plan Espectacular Y a Ari lo mismo, claro Yo le digo algo de Martina Y es en plan Martina, no, Martina, no Le digo algo de Ari a Martina ¡No, Ari, no, Ari, no! Y constantemente Es que es todo el rato lo mismo Así que Me voy a despedir de Ari Mientras que Martina hace la maleta Y nada más somos cuatro Nos vamos a otro país Es que, tío ¿Por qué se tiene que despedir de Ari? ¿Qué más le da, tío? Es que solo es un estorbo Solo nos atrasa, tío Tenemos que irnos ya Y vamos a dar un show, tío Yo me quiero ir ya No quiero estar aquí Para que venga la policía La niñada esta Esté en plan Ataque de De pánico, de papitis Y le dé un brote Pues no me da la gana, ¿me entiendes? No tiene que por qué existir Así que yo Yo es que yo paso Es que no quiero ¿Por qué? ¿Qué necesidad de Quiero despedirme de Ari? Uy, sí Cuidado, eh ¡Hola, Ari! ¿Cómo estás? Yo pensaba que esto se rompería antes A ver, a ver, Ari Es que es un perroco, pero A ver, Ari Tengo una noticia muy perroco, muy, 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 muy mala para ti Es como un regalo gigante Y aún no lo han desvuelto Vale, escúchame, Ari Hay dos noticias Una que es muy buena Y otra que es muy mala ¿Por cuál quieres empezar? Con la buena Y, a ver, la buena es muy buena Y es que Martina se muda a otro país ¿Te gusta? ¿Te gusta? Y vas a ser la única chica en casa Y toda la atención va a ser para ti y todo Va a ser como antes, Ari Sí, va a ser como antes Sí ¿Y quieres saber la mala? ¿Qué? Y es que yo me voy con ella ¿What? ¿Por qué? Me mudo con Martina para siempre a otro país Tendrás que quedarte con Nacar No Con todos los chicos de la Maximus Squad No, pero no puedo Pero yo y Martina Pero no puedo Nos mudamos hoy a otro país, Ari ¿Por qué? Porque básicamente la situación ha llegado a ser tan grave Que básicamente la policía me quiere detener Estoy en busca de captura Martina se la quiere llevar a un centro de menores Para no ir a la casa de sus padres Y Ari, yo me mudo para siempre Así que estoy el último abrazo Y espero que tu vida vaya bien Os acostumbráis a estar así Y lo siento, Ari No No Te quiero mucho, pero ha llegado el momento de irme para siempre, Ari ¿A dónde te vas a ir? Al menos dímelo, ¿no? No lo sé, Ari No sé, yo estaba súper contenta aquí Viene y me dice eso No sé, tío Espero que sea una broma Porque no En plan que no me voy a quedar a vivir aquí con el calvo Y con Nácar En plan que Nácar no hará nada Tío, sin Harta yo no soy Ari Sin Harta En plan, ya no voy a poder estar más en este canal O no sé si sí, no sé, tío No sé si Alberto se va con ellos No sé nada Pero tío, ¿esto qué es? Es que además estoy muy nerviosa Porque no sé qué país Se quiere ir Harta Y como sea, yo qué sé Inglaterra Sí, claro Y yo no sé hablar muy bien inglés En plan, yo te hablo espanin Y no te hablo aquí Ya está Te llevas a China Pues yo no voy a hablar chino Y voy a decir Oni-chan Oni-chan Tú dame eso Pues no, tío Intento tomármelo con humor Porque si no Vamos, me ponía aquí mismo a llorar Además, ¿qué me voy a llevar? No sé qué me voy a llevar Porque tampoco me voy a llevar mi cuarto entero Pero claro Yo tengo un montón de decoraciones que me gustan Y me quiero llevar Porque imagínate Que ahí no hay las decoraciones que a mí me gustan Y me entro en pánico Yo me quiero llevar mi ropa Y mis cosas Y mis collares Y mi colgador Y mi espejo Y mi tocador Y todo Pero, ¿qué pasa, tío? Estoy nervioso ¿Y se hace Qué temperatura hará allí? Estoy muy nerviosa, chicos No sé qué hacer No sé dónde Y me quiere llevar Harta No sé ¿Qué haremos? Además, Harta no tiene ni carne de conducir ¿Cómo nos moveremos por ahí? No podemos estar todo el rato pagando un taxi ¿Dónde viviremos? ¿En una casa o en un piso? ¿Qué haremos? Ay, qué idea máximo Másimos cuatro Nos vamos de esta pedazo de casa Ay, madre mía ¿Cuántos? Bueno, escucha algo Martina, me acabo de olvidar una cosa en el bosque ¿Qué te has olvidado? Tenemos que volver al bosque antes de irnos al avión No, no, no sé dónde, ¿no? Martina, tenemos que ir al maldito bosque antes de irnos al avión Pero, ¿tú ves el frío que hace? Lo sé, pero tenemos que ir al bosque porque es una cosa súper mega ultra importante Vamos, Martina 20, 20, 20, 20 Que la verdad es que ha sido una cagada Vale, estos son los árboles, ¿no? Nuestros Estos son los malditos Tú que no está Martina, que no está mi cosa Mi cosa Escúchame, que no está Que no está O sea, ¿tú crees que alguien se la ha podido llevar? Ay, cállate que me estás dando miedo, Arta, por favor ¿Tú qué crees que ha podido pasar? ¡Harta le toma montilla para! Vale, vale, vale... Vale, 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 elääste... No tengo tabs ¡Que me soltéis! ¡ Dejarme en paz! ¡Que me dejéis en paz! ¡Hosteee! ¿Veis una cárcel de verdad? ¿Que es una cárcel de verdad? ¿Me cago en la leche? ¡Que me soltéis! ¡Déjame en paz! ¡Dejarme en paz! ¡Mi amor hermoso! ¡Madre mía! ¡Martina! ¡Martina! ¡Vete! Tú vete, Martina Martina, vete, vete, vete Vete, vete, vete Martina, no, no, no Martina, no Hostias, hostias, hostias Literalmente estoy en una maldita celda ¿Qué hago aquí? ¿Qué haces aquí? Tú sabrás lo que has hecho ¿Por qué habéis venido a por mí? ¿Por qué habéis venido? Que yo sepa retenir a tu hermano en tu casa ¿O no es así? Yo no he retenido a absolutamente nadie ¿Lo entiendo o no lo entiendes? Te estás chuleando encima Yo sí que lo entiendo A lo mejor el que no entiendes eres tú Y te lo puedo explicar bien fácil No, 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 la porra no la saques La porra no la saques porque yo no te he hecho absolutamente nada Y vosotros vais a soltar a mi maldita hermana ¿Lo entiendes o no lo entiendes? ¿Crees que me da miedo esa porra? ¿Crees que me da miedo? Pues sabes qué, te vas a cagar Porque tú vas a acabar en esta celda Y yo voy a acabar en ese lado con mis abogados Y te vas a cagar Uy, qué medito me da el niño Mira, mira, mira cómo tiemblo Vamos Ten los cojones y avisar a quien te dé la puta gana Que de aquí no vas a salir hasta que yo lo diga Pues sabe qué Agente Morales Voy a salir de aquí Y usted va a acabar justamente en mi posición Y se va a cagar ¿Qué vais a hacer con mi maldita hermana? Dejadle en paz que ella no ha dicho nada Haremos con ella lo que mami me salga de los cojones Pues sabe qué, usted Morales Es una niña pequeña y no le puede hacer absolutamente nada ¿Lo entiendo o no lo entiende? Estás en mi cárcel y aquí se hace lo que yo diga Ah, que usted es el jefe Evidente Usted es el jefe Pues dígale a todos sus malditos prisioneros Que nos vamos a escapar todos Y os vamos a reventar la cabeza Venga A los dos policías Eso me gustará verlo De aquí no se ha escapado Ni Dios se ha escapado Así que lo dudo mucho que tú Vayas a ser el primero Vale, lo primero que le voy a pedir por favor Que se relaje con la porra Porque si usted me pega Ya tengo una cosa para denunciarlo ¿Lo entiendo o no lo entiende? Me voy a controlar Pero no por ti No porque tengo aquí a mi compañero Que tampoco quiero meterme Que venga, que venga tu compañero Que venga tu compañero Gutiérrez Vente para acá Que aquel emillito quiere hablar contigo Ven aquí, hombre, Gutiérrez Ah, míralo Qué chulo, ¿eh? ¿Qué pasa? No, policía, no Tú eres el pringadito, ¿no? ¿Cómo que el pringadito? Tú eres el pringadito, ¿no? Pero porque sube ¿No? Este es el jefe Y tú eres el pringadito ¿Sabes dónde se caga? Menudas pintas Menudas pintas que llevas Ahí, donde duermes Vas a cagar Pues ahí voy a cagar ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde está mi hermana y qué le has hecho? ¿Dónde está mi hermana, eh? ¿Pringadito? Me la he llevado al despacho ¿Qué pasa? Sí, al despacho Pues sabe qué Traela aquí Que voy a hablar yo Y no tiene permiso Para coger a mi maldita hermana ¿Lo entiendo o no lo entiende? ¿Y si no me da la gana? Pues yo voy a denunciar Mira, bonito Aquí las denuncias Me las paso yo Por aquí abajo ¿Entendido? Así que te llamaremos A la sala del director Cuando nosotros lo digamos Y cuando sea necesario ¿Entendido? Prefiero perder el tiempo Y hablar con tu hermanita Que al menos así Seguro que salgamos Algo en conclusión Venga Pues traerme a mi hermana Traerme a mi maldita hermana ¡Que me traigas a mi hermana! ¡Cállate ya, coño! ¡Saltad a mi hermana! No me toques Que seguro que tienes Yo que sé que virus tienes ¿Me puedo ir? No ¿Por qué? Porque lo digas tú Hombre, pues principalmente, sí Quiero que sueltes a mi hermano Te queda claro Porque no ha hecho nada malo Hombre, tu hermano te ha retenido En contra de la ley Yo creo que está bastante Eso le retení Yo he venido por mi propia cuenta Yo he ido a su casa Muy bien Él no me ha retenido Retener, si supieras algo al menos De ley y tal Sabrías que Pues bastantas cosas, eh, niña Para trabajar aquí Pues parece que no A ver, niña Hasta que no vengan tus padres De aquí en tu casa ¡Que no quieren ir con mis padres! Pues un tutor lo da Me da igual Me da igual Pues a mí me da igual tu cara Y mira donde estoy sentada Mira, el único tutor legal que tienes Está ahí metido Así que te vas a tener que ¿Pues tú tienes hijas y hermanas? No, no tienes, no Porque nadie te quiere, normal ¿Tú te has visto? Pero a ti, ¿quién te ha educado, niña? Él y mis padres Que me han educado genial Para no ver Teniendo en cuenta Que el hermanito Lo tienes ahí metido Se nota que te han educado bien, eh Se nota Pues se nota que tus padres Están educados mal Porque primero Te está vacilando una niña A 13 años, así que Mira, niña Cállate ya Tu hermano no va a salir de aquí No me jodas No sabía que era una niña Tengo un nombre Y se llama Martina No me importa Pero como debes tener Una única neurona Pues normal Vale, Maximus 4 Esto es una maldita pira O sea, estamos en la maldita cárcel O sea, esta es mi maldita celda O sea, tengo un maldito váter Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco O sea, tengo también un lavadero O sea, ¿qué es esto? Imágenes súper mega ultra raras De como que han torturado aquí a la gente Esto es una maldita cárcel Maximus 4 Ahora, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a publicar vídeos? Cuando se acabe, ¿qué pasa? O sea, y si me quitan la cámara ¿Qué va a pasar? ¿Qué hago? O sea, para salir de aquí Porque como veis Esta maldita puerta No se va a abrir A la maldita vida O sea, yo no puedo abrir Esta maldita puerta ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué va a decir Ari? O sea, a lo mejor no puedo salir en la vida Y no puedo publicar más blogs Y me cierran aquí para siempre O lo que sea Martina Martina, ¿me escuchas? Cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche Necesito hablar con Martina Necesito hablar con Martina Escuchadme muy, pero que muy atentos No olvides suscribiros al canal Que es total, pero que totalmente gratis Creo que se va a liar Una parda, 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 parda O sea, a partir de ahora Tendré que hacer videos En una maldita cáncer En una maldita celda O sea, what the fuck Así que no olvides suscribiros al canal Porque creo que esto No lo ha dicho nadie, 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 nadie Nadie de YouTube Después, obviamente, es donde En la cámara debajo, ahí Para que no me la quiten los policías Porque no me pueden quitar Las pertenencias En las primeras 24 horas Así que, Maximusquad Sé que a muchos de vosotros Estáis súper mega, ultra aburridos en casa Y nosotros publicamos Blog diario absolutamente todos los días A las 8.40 de la tarde Ahora española Así que activaros una alarma A las 8.39 Para que lleguen los primeros Y enteraros de absolutamente Todas las locuras que hacemos Porque nosotros Siempre, siempre, siempre Siempre Estamos entreteniendo a la gente Y si estáis aburridos Este es vuestro maldito canal Dejad un pedazo de like Por esta auténtica locura Más de 40.000 likes En este pedazo de video Y sé que no es el momento Pero os digo Que las camisetas de arte de Navidad Están rebajadas al 30% O sea, ahora mismo cuesta 19.99 Así que ir corriendo Y yo necesito hablar con Martina Corales, anda Anda, ¿tú quieres El tal del calvo de la caseta o qué? Porque con lo feo que eres Se te ha caído el pelo Ah, no Y creo que las neuronas Están creciendo para arriba La única neuronas que tienes Y han empujado tu pelo al suelo Así todo el rato, Corales Por eso es el suelo tan sucio Seguíte la gorra Que veo a todo el mundo tu calva ¿Eres mi calvita? Sí Pues a lo mejor así te va a quedar la cara De plana Cristina Aquí mando yo ¿Te has caído, claro? ¿Tú qué vas a mandar? Pues mira ¿Sabes lo que vamos a hacer? A ti no te voy a tocar Pero tu hermanito sí Y lo tengo ahí dentro Y sabes lo que voy a hacer De todo Lo que me dé Atrévete La puta gana ¿Quieres comprobarlo? No ¿Quieres comprobarlo? No, no me toques ni un pelo Vaya, vaya, vaya Ahora la niña no es tan lista Ahora ella no es tan chulita, ¿verdad? A la calladita ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Solo vas a tener un minuto para hablar con tu hermano ¿Te ha quedado claro? Es la ley Si no te lo funcionaría Así que venga Llévame con mi hermana y rapidito Que los minutos fluyen Ay, Dios, hijo Vaya paciencia de tus padres, hermano ¡Ira para dentro, Reblin! Si es que ahora ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo ahora mismo? ¿Qué voy a hacer? ¿Maldito? Se harta Piensa, piensa, piensa Martina Martina, 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 Martina Martina, ¿dónde estás? Tú, fuera No toques a mi hermana, ¿eh? Y el tiempo lo digo yo Tú estás malito, ¿eh? No toques a mi hermana Lo has escuchado No toques a mi hermana en tu vida No toques a mi hermana en mi vida Mira, ¿qué me vas a hacer tú? ¿Eh? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué te voy a hacer yo? ¿Qué te voy a hacer yo? ¡Cállate, Martina! ¡Cállate la boca! Y tú, ni te atrevas a mirarla, ¿vale? Ni te atrevas a mirar a mi maldita hermana Y deja mentar, porque te vas a cagar Venga, que es un minuto Que los minutos fluyen Pues, eso piénsalo antes de estar tomando los coles una y otra vez ¿Qué cojones? Que seguro Martina, 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 para Martina, un puto minuto 59 Aprenda de la sincera 58 ¡No te calles! No, no le digas nada a los coches ¡Vamos, arreglita! ¡Que se paga! 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 ¡Si son tontos! Tengo mucho miedo de que me hagan algo alta Vale, pues, Martina, no les vaciles Por favor, Martina, escúchame ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? ¿Por qué? ¿No te puedes ir de aquí? No, no, hasta que no vengan los papás Y yo no quiero así ¿Pero cómo van a venir los papás? O sea, me van a ver a mí en la maldita cárcel Te van a llevar y a mí me van a dejar aquí, Martina No quiero Martina, escúchame muy atentamente Tú te tienes que ir a la Máximo House A hacer lo que quieras No sé, de todo, Martina No me puedo ir si no viene alguien a buscarme Ya, lo sé, Martina Pero, ¿y qué quieres que hagamos? O sea, nos tenemos que escapar de aquí Tú y yo nos tenemos que escapar de aquí ¿Cómo? No sé cómo, no sé cómo Sí, mira esto, tío Ya, ya, ya sé que no podemos escaparnos Pero es que va a venir la maldita poli Y nos van a joder Martina, escúchame Ahora, cuando vengan Yo les vacilo Tú coges la puerta Y te pidas Te escapas Y te vas ¿Vale? A la Máximo House Yo quiero que no llores, Martina Todo va a estar bien Toda la gente nos apoya Y todo lo que tú quieras ¿Vale, Martina? Pero, por favor, necesito que De verdad Que no llores Que no te pase nada Y que, sobre todo, vayas a la casa A avisar a la pedida ¿Cómo voy a ir desde aquí a la casa? ¿Con qué dinero? Martina, no lo sé No lo sé Pero escúchame Llama al que tengas que... No tengo el móvil Me han sacado el móvil Martina, escucha Lo sé, pero necesitamos hacer Que yo salga de aquí, Martina Porque si no Estoy viendo que en la vida Voy a salir de aquí, ¿vale? Y lo que necesito es que no llores Y sobre todo no vaciles a la policía, ¿vale? Porque va a ser peor, ¿vale? ¿Vale, Martina? Por favor, te lo pido, Martina Tenemos que estar juntos, ¿vale, Martina? Tenemos que estar juntos Y ya está Es lo único que nos queda, tío Confía tú en mí Yo en ti Y punto, pelota Pero es que si empezamos a vacilar a la policía O lo que sea La vamos a cagar Mira Vale, vamos a empezar el plan Así que en cuanto vengan Tú coges la puerta Te tiras corriendo Estos te van a enterar ¿Vale? ¡Tú, los tantos! ¡Albito! ¡Pringadito! ¡Pringadito! Vengan para acá Que ya hemos acabado ¡Calvito! ¡Pringadito! ¿Dónde está el pringadito, eh? Ahí está Ven, ven, calvo Que quiero hablar contigo Calvito, ven, ven, ven ¿De coño te pasa? ¡Corre, Martina! ¡Corre, Martina! ¡Corre, Martina! ¡Corre, Martina! ¡Corre, corre, corre! ¡Abo, tía! ¡Abo, tía! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Maximus, cual! ¡Quieres, queres, queres! ¡No, no, 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 no! ¡Acabo de detener a Martina! ¡Me cago en la lucha! ¡Dios! Vale Se acaba de liar parda Se acaba de liar parda Se acaba de liar parda No he pensado que Si nos intentamos escapar de la cárcel Estamos bastante, pero bastante jodidos Voy a dormir justamente aquí Así que nada, Maximus, cual Suscribiros, darle un pedazo a like Yo soy D'Arte Espero que os haya encantado este vídeo Y nada Escondo la cámara debajo de este mueble Así que nada Muchísimas gracias por ver Mañana si no me han quitado la cámara Habrá actualización Así que estaros muy, pero que muy atentos Mañana a los 8.50 Y hoy soy D'Arte Y adiós, 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 adiós ¡Uy! ¡Me cago en la lucha! ¡Yo! ¡No te doy mierda!